Listo, por ahí les está saliendo ya el mensaje de grabación. Listo, por ahí les está saliendo. Me interesaba comenzar con un tema que es bastante importante. Bueno, quizá quienes han trabajado o trabajan, en este caso Alexandra, en una institución que se encarga de recabar datos, de analizarlos, sintetizarlos, analizarlos, presentarlos a las autoridades. Eventualmente también toca compartirlos con otras instituciones de otro nivel. Y eso que parece como algo tranquilo, no hay problema. En realidad se convierte en todo un quebradero de cabeza desde muchos puntos de vista. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Todo el mundo pues obviamente puede ver a los organismos multilaterales como algo pues muy positivo y sin duda alguna pues son importantes, ¿verdad? Luego obviamente pues cada quien puede hacer su propia valoración en cuanto a la relevancia que tienen o si valen la pena desde el punto de vista de lo que cuestan, ¿sí? Hay muchas críticas en ese sentido, ¿no? Si la OMS, si la OPS, si le comisca, etcétera, pues realmente sirven para algo más que para reunirse. Algunos y otros no, ¿verdad? O van por, depende del viento que sople en las instituciones, en estas instituciones, porque son entidades normalmente muy políticas. Pero al final de cuentas lo que pasa con ellas es que siempre establecen una serie de relaciones con las instituciones, particularmente con la institución que es la encargada, la que tiene el rol rector de la salud y empiezan a pedirte hasta la magnífica de datos. Normalmente las instituciones suelen ser, digamos, proclives a entregar los datos que se necesitan, pero eso genera por supuesto un gran esfuerzo desde el punto de vista institucional. Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos que se utilizan para interactuar con esas instituciones y bueno, algunas recomendaciones al respecto, ¿verdad? Las entidades que, bueno, esa es mi experiencia, a lo mejor en este momento pues puede haber surgido alguna nueva o puede que alguna de las que están viendo ya hayan dejado de tener algún tipo de relevancia o protagonismo. Las entidades que al Ministerio de Salud particularmente, estamos hablando de, como les decía antes, de la institución rectora de la salud, le piden datos y con las que hay que interfasar de alguna manera, pues en primer lugar, bueno, como ustedes pueden ver en la presentación, hay un montón de enlaces. Yo procuro que la presentación sea una herramienta para que en el futuro, si ustedes necesitan buscar algo, pues la pueden utilizar como clics, ¿ok? Entonces ahí, cuando la vean, pues pueden hacer clic en cada uno de los enlaces a cada una de esas instituciones y lo que vamos a ver a continuación también. Porque la OMS, la OMS, definitivamente son, sobre todo la OMS, porque la OMS no trabaja directamente con los países de América, sino que lo hace a través de su filial, ¿verdad? Definitivamente es la que establece mayor requerimiento de información y lo hace de determinada, de formas muy variadas. Generalmente, es complicada, la OMS tiene una serie de intereses, lo vamos a decir de manera muy clara, dependiendo del área particular de que se trate, ¿verdad? Y, bueno, pues no tiene una vía común para todas esas áreas, sino que establece determinados acuerdos para intercambiar la información y procura ser muy protagonista de esos acuerdos, ¿ok? Entonces, normalmente quieren imponer la forma en la que los datos que se producen se les son entregados. Entonces, ahí yo siempre tengo, bueno, yo me expreso en base a mi experiencia, eventualmente si alguno de ustedes discrepa, pues es más que bienvenido al debate, ¿verdad? En mi opinión, en mi experiencia, ese tipo de pretensión siempre ha sido un poco coercitivo, ¿sí? A base de forzar a las autoridades a partir de sus nombramientos y de sus, no sé, como de sus responsabilidades legales, la entrega de la información que obviamente es requerida, es importante, y debería entregarse sin ningún tipo de problema, pero por lo menos el mecanismo debería ser abierto para que este flujo de datos que va desde la institución o de las instituciones hacia el organismo multilateral sea soberano. Es decir, que tú puedes decir cómo quieres mandarle los datos según tus capacidades y sobre todo para intentar sobrecargar lo menos posible a tu personal, que tienen ya muchísimas tareas. Pero no siempre es así, no siempre es así, a veces la OPS llega súper bien, ¿verdad? Ah, mira, pues acabamos de instalar un portal que se llama periquito.pajo.org y ahí ustedes tienen un usuario y tienen que entrar y digitarme los datos. Y uno se queda como, ¿de qué? ¿Cómo que les voy a digitar los datos en un portal? Yo esos datos ya los tengo aquí en una base de datos. Díganme cómo se los mando de manera automatizada. No me vengas a decir que yo tengo que poner a una persona a reescribir o a copiar y pegar de una pantalla a otra. Eso no es tolerable, pero es complicado. Y a veces esos planteamientos que a mí me tocaba asumir, de no, de esa manera no. Ustedes no me van a imponer a nosotros un sistema nuevo teniendo ya un sistema para obtener la información. Y al final acaba sentando muy mal, la verdad. Y acabas siendo tú un tipo ahí detestable y que tienes que intentar sobrepasar a través de las autoridades, por supuesto. Y a las autoridades les dicen, no, pero es que es muy fácil. Si solo tienen que meter los datos aquí, claro, el ministro, la ministra, ¿qué le importa? Pero eso al final acaba provocando un montón de trabajo río abajo. Y eso es lo que, bueno, generalmente a quienes son responsables ya de las personas que elaboran los datos o la información, les tendría que importar porque definitivamente la cantidad de trabajo que se produce es muy grande y además un error que se vaya ahí puede tener una repercusión mediática incluso muy grande. Otras entidades que también trabajan de manera muy estrecha con el Ministerio de Salud o con las instituciones más grandes de salud son las bancas multilaterales siempre. Eso no es que sea precisamente bueno porque eso significa que es que te han prestado plata. Y bueno, el ministerio y demás, pues definitivamente se nutre de un montón de dinero prestado y por supuesto no es sin consecuencias, más allá de los intereses que obviamente cueste ese dinero que te prestaron. Normalmente está sujeto a una serie de indicadores de cumplimiento de esos proyectos para los que te prestaron el dinero, sobre todo si viene del BID. El BID es la banca más exigente desde el punto de vista de que, bueno, ok, yo te doy dinero pero nosotros nos llamamos Banco Interamericano de Desarrollo. Así que no es que te esté dando dinero para que hagas lo que tú quieras, sino que tú tienes que cumplir con esta serie de objetivos o de metas que te pusiste. O hay siempre una súper negociación, un montón de visitas y demás de los responsables del BID para definir esos indicadores y demás. Y ahí va, ¿verdad? A partir de ahí, pues te quedas completamente vinculado al cumplimiento de esos indicadores y tienes que ver cómo te la juegas para obtener los datos y construir los indicadores, irlos enviando cada seis meses, cada año, etc. El Banco Mundial es un poquito menos existente, sobre todo el ala del Banco Mundial que le toca a la hora de prestar a una institución pública, el BIRF, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, no sé qué. Y el BCIE no pide nada, el BCIE solo presta el dinero, por ejemplo, cuando prestó para el Hospital Nacional de la Mujer. Y bueno, ahí está, directamente construida la infraestructura y se acabó, ¿verdad? Pero como les digo, normalmente estas instituciones multilaterales de préstamo sí piden mucha información. También hay que destacar el establecimiento, bueno, la institución que reúne a los ministros y ministros de salud de Centroamérica, que es el Comisca. Vamos a ver que, bueno, ese es probablemente, de ahí yo me arriesgo quizá a decir esto, ¿verdad? Pero creo que es probablemente la institución que menos datos pide para empezar, teniendo una gran relevancia y solo hasta la fecha, por lo que yo he podido ver, solo sirve para reunirse y ya. O sea, no tienen una... siempre hacen una planificación y unos objetivos y no sé qué, pero a la hora de la verdad, que tengan injerencia o que las decisiones que se toman en el Senado de la Comisca al final repercutan en las decisiones que se efectúan en cada país y sobre todo porque haya una agenda de trabajo común a la región centroamericana. Eso, tristemente, no ha funcionado muy bien y lo vamos a ver ahora en el resultado final de lo que ellos eventualmente deberían recopilar, ¿verdad? Carlos. Adelante. Yo, referente a eso, del SIGA Comisca, fíjate que con ellos tuve la oportunidad de sostener algunas reuniones. Y lo interesante de los presidentes que son del Comisca, en este caso del Consejo de Ministros de Centroamérica, es de que la persona, en este caso la sede la tenemos aquí en El Salvador, que estaban... Ahí está la SIGA. Acaban de cambiar la nueva directora. Y lo que yo veo de que, recuerda que ellos, esos cambios son al son de los cambios de gobierno. Y pues me da la impresión de que obviamente tienen una agenda política. Por supuesto. Entonces, eso hace de que de alguna manera no haya una franca autonomía en esa institución. Sin embargo, hay, como decirte, hacen actividades y hacen asesorías técnicas y todo. De alguna forma, pues, deben de ser aprovechadas, ¿verdad? Correcto. Y realmente hacer esa integración centroamericana, pues, pareciera utópico, pero digamos de que cuando se hace ese intento, es muy bueno. Bueno, yo participé en la parte cuando se entregó la presidencia pretémpora aquí a El Salvador, por organizarlo justo para esa fecha 19, 2019-2020. Y fue tremendo, ¿no? Ya me imagino. Sí. Primera vez que participaba en un esfuerzo de ellos. Y, bueno, fue como quienes apoyan, quienes hacen esto, y delegaron tareas y estuvimos. Lo que quiero comentar es que fue muy interesante porque al traer a esta gente, a los ministros o a sus delegados, en este caso, es bien importante el aspecto que se da en esta parte de la hora de tomar las decisiones o los acuerdos a los que lleguen. Pero la cosa es cuando se hagan, ¿verdad? Y que sí se les dé seguimiento. Correcto. Porque yo veo de esto, de que la presidencia pretémpora te dura seis meses. Seis meses. ¿Y qué va a hacer usted? Nada. O sea, siento que esa es una parte que se debe de alargar un poquito. Desde ese punto de vista, mi experiencia con esta entidad, que es muy buena, pero por ahí creo yo que reformar algunos aspectos y lograr la autonomía es un poco compleja por el tema de la agenda política, ¿verdad? Pero sí, digamos que han tenido aportes buenos también a la salud. No, no puedo quitarle todo el mérito, pero sí requerirían más esfuerzos. Sí. Sí, a mí siempre me ha parecido una institución muy desaprovechada y con colisiones de competencia y de protagonismos con el AOPS, por ejemplo. Acuerdos que se toman en reuniones a nivel regional de la OPS que no coinciden plenamente con los acuerdos que se toman a nivel regional en la Comisca. Las comisiones de la Comisca que eventualmente se reúnen, en sí hay chance, o sea, prácticamente si el país que está en ese momento con la presidencia pro-témpore tiene la dicha de poder gestionar algún recurso económico para poder hacer las reuniones y demás. Entonces, a mí me parece, como te digo, un espacio fundamental. O sea, la integración centroamericana, bueno, en este momento ya debería haber sucedido. Tendríamos que ser un solo país. No puede ser esto de que cada quien tira para su lado. Sobre todo no es tan chiquito. Pero no va más allá de una planificación y una serie de objetivos muy abstractos, pero que luego al final de cuentas no llegan a nada en la práctica. Y, como te digo, da mucha tristeza que al final la institución solo sirva un mecanismo de coordinación, pero muy a alto nivel, con mucha extracción y con pocas actividades en común. Claro, esta es una región en la que vivimos complicada, complicada, complicadísima. Yo creo que, de hecho, se ha complicado de manera radical en los últimos cinco años. La Centroamérica que yo conocí cuando vine a vivir a Centroamérica en el año 2000, comparada con la Centroamérica de ahora, yo sinceramente ahorita estoy muy preocupado. Por eso estoy en Costa Rica, entre otras cosas. Lo que está pasando en Nicaragua, eventualmente las iniciativas que puede estar teniendo el gobierno salvadoreño. Obviamente lo que pasa en Honduras, que es prácticamente un narcoestado, perdón para los hermanos hondureños, pero la política la financian los narcos. Es muy, muy difícil que en ese contexto tan complicado, de repente surja la idea de la integración centroamericana. Es dificilísimo. Sí, es complejo. Yo salvo esa parte, la que usted menciona, es un trabajo muy técnico, desaprovechado, de la secuadar, porque he tenido la fortuna de conocer a algunas personas que trabajan allí, incluso muchos que eran del Minsal y los aprecian. Sí, de hecho. Por ese componente técnico. Pero es que yo veo, incluso hasta mi cuñada hace mucho tiempo, también estuvo ahí trabajando, ahora ya está en el SIECA. Pero es increíble porque son gente que va a la vanguardia, son muy técnicos. Y cuando yo digo, años luz, estamos de eso en las instituciones públicas, yo digo, ¿qué chivo sería replicar eso? Por eso le digo, es un componente técnico muy desaprovechado. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es un espacio importantísimo y desaprovechadísimo. Ojalá que alguien tenga la valentía como presidencia pro-témpore de alterar un poco, de cambiar un poco esa conformación, esa rotación extrema, seis meses de la presidencia pro-témpore y que la Secretaría General, la Secretaría Ejecutiva, tenga todavía más capacidades y que no sea solamente un grupo testimonial de coordinación, para que verdaderamente se le pueda sacar provecho. Sí, de hecho. Bueno, otros organismos que también piden información y cada quien a su manera, pues son cooperantes que normalmente llegan buena onda, ¿verdad? Aquí voy con plata para tal programa. Y qué chiva, ¿verdad? Estupendo. Pues muy bien. Vamos a hacer algo bonito para TV, vamos a hacer algo bonito para malaria, vamos a hacer algo bonito para no sé qué enfermedad que vamos a ver con vigilancia centinela, así. Sí, normalmente, por supuesto, llegan con un ofrecimiento patente, ¿verdad? Con plata para poder implementar algo, para poder ayudar, porque yo no creo que estos organismos realmente tengan alguna mala intención, en absoluto, pero, por supuesto, acarrean trabajo, compromisos importantes a la hora de corresponder con la información que ellos demandan. A mí particularmente, pues me tocó estar muy metido con todo ese tipo de demandas, de requerimientos. El CDC, por ejemplo, fue una institución que tenía cierta relevancia en los años finales de los 2000, digamos, los primeros años de la primera gestión del FMLN, pues el CDC tenía algunas campañitas por ahí. Y, por supuesto, el niño bonito, que era la dirección de vigilancia sanitaria, que recibía toda esa plata. Luego, después, al tener cierto fortalecimiento de los sistemas propios del ministerio, pues el CDC ya no tenía que aportar tanto y se dedicaron a otra cosa. Bueno, y sobre todo, pues el CDC no deja de ser una institución norteamericana. Les interesa lo que pasa en Centroamérica única y exclusivamente para ver qué es lo que viene migrando para arriba, ¿verdad? Pero la verdad es que no hacen mucho. El Fondo Global, sí. El Fondo Global es una cantidad enorme de recursos que ponen encima de la mesa, sobre todo para tuberculosis, para VIH, para malaria. Y con ese dinero definitivamente ellos, por ejemplo, yo tengo que destacar, en este tengo la obligación moral de destacar, que ellos transformaron su visión de cómo debían apoyar el desarrollo tecnológico de las tecnologías de la salud que ellos necesitaban para poder cumplir con sus objetivos a algo muy sectorial, muy vertical. Es decir, aquí va mi herramienta específica y no me interesa nada más, pongamos por caso, SUMEVE, ¿sí? Sistema de vigilancia de VIH y demás. Y eso es lo único que yo voy a apoyar y no me hablen de otra cosa. Y cómo cambiaron, no fue fácil. Esto sucedió en el año 2011. No fue nada fácil. Y decirles, miren, pero es que ustedes al apoyar ese tipo de programas verticales, programas informáticos, más allá de lo que es el programa propiamente de la salud, ustedes en realidad se están cavando la tumba propia desde el punto de vista de la sostenibilidad. En algún momento ustedes ya van a dejar de estar aportando este fondo y en ese momento este sistema se cae. Es mejor que ustedes apoyen el desarrollo, el despliegue de una herramienta general que es multipropósito, particularmente el expediente clínico electrónico, y que a partir de la implementación de esa herramienta que recauda los datos directamente de donde se producen, no hay un trasvase, no hay una redigitación ni nada de eso, ni papelería involucrada. A partir de ahí, pues se alimentan los sistemas que de alguna manera producen los indicadores que ustedes ocupan. Eso al principio costó mucho transmitírselo. Transmitírselo. Bueno, no transmitírselo, transmitírselo lo transmitimos directamente, pero que lo aceptaran. Pero al final lo entendieron, tanto a nivel local como a nivel global. Y al final acabaron apoyando este tipo de plataformas, el Sistema Único de Información y Salud en su generalidad, y fue muy beneficioso para ellos y para la propia institución. Pero claro, por supuesto, ellos siempre necesitaban que se les pasaran toda la información y demás. Y la otra institución que de alguna manera ponía una serie de recursos importantes era la USAID, pero se fueron a mediados de la primera gestión porque decidieron apoyar el tema de seguridad pública más que el tema de la salud. Pero USAID, por ejemplo, fue quien financió el SINAP, que es la herramienta con la que en este momento el ministerio todavía, aunque siempre le hemos querido dar en la nuca y cambiarla por algo mucho mejor, porque tiene algunas deficiencias desde el punto de vista de su plataforma, pero es una herramienta que todavía sirve. Entonces todo lo que es la adquisición de medicamentos o de cualquier cosa de insumo y el control de almacenes se realiza con esa herramienta. Entonces la USAID igual también pedía algún tipo de contrapartida desde el punto de vista de la implementación. También en menor medida se tuvieron bastantes experiencias con el PNUD, con la UNICEF y con el Programa Mundial de Alimentos. Pero así, poquito. Entonces, para resumir un poco la diapositiva, si en algún momento ustedes están en una institución pública o en un ministerio, tengan en cuenta que definitivamente van a ver este tipo de instituciones multilaterales demandando información y hay que ver cómo se les cumple con esos compromisos. Compromiso definitivamente lo van a firmar las más altas autoridades porque no les duele desde el punto de vista político. Sí, sí, ustedes quieren que yo les pase eso a cambio de tanto dinero. Sí, ningún problema. Aquí firmo. ¿Dónde? Dígame. Pero luego hay que ver cómo se hace esa magia de captar los datos y transferirlos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Algo que antes de pasar a eso, sí quiero que veamos un documento muy importante que se acaba de publicar hace poquito tiempo, que son los ocho principios rectores para la transformación digital del sector salud de la OPS. La OPS, con el tema informática y demás, ha tenido cierto vaivén. Al principio, digamos, sus intereses estaban más por el lado estadístico, epidemiológico y demás. Y lo tecnológico era como un poquito más, un poquito accesorio. Pero claro, en estos tiempos que corren, pues ya no. Ya tiene su propia relevancia. Entonces, unieron, conjuntaron una serie de personas relevantes en el ámbito y trabajaron en este documento que les he puesto en la bibliografía. Y que es, bueno, ahora dependiendo del tiempo que tengamos ahora en clase, si acaso lo podemos ver. Si es muy importante, por favor, que le echen un vistazo, si no nos da tiempo verlo ahora en la clase. Dependiendo del tiempo, antes de, para terminar las 12 y 20 cabales, lo vemos los ocho principios o se los dejo ahí para que lo vean ustedes. Muy bien. Esto probablemente es lo más relevante de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué mecanismos se utilizan para entregar esa información? ¿Ok? El cómo, el qué se entrega es importantísimo. Es un compromiso institucional y se debe cumplir. Y no solamente a los organismos multilaterales, sino al público en general. Si hay una crítica que yo tengo, por ejemplo, para este gobierno en particular, es cómo en vez de superar el cierre que había de datos, de acceso a los datos que se tenían en los gobiernos anteriores, todavía se han cerrado más aún. Eso es intolerable. Esa es una opinión muy personal. En este momento toda la información debería estar siendo ya compartida de manera abierta a la población. Pero lo que ha sucedido es, bueno, como mucho me molestan a través de la unidad de información, bueno, pues entonces mejor respondo que no tengo tiempo. Y ya. Y el Instituto de Aceso de Información Pública ya no me va a venir a fregar porque ahora son todos mis aliados, entonces ya, sin problema. Eso es triste. Pero, más allá del qué se comparte, el cómo se comparte también tiene una serie de implicaciones. ¿Ok? Y sí, como les digo, esto es lo más importante que vamos a ver el día de hoy. Hace mucho tiempo, y todavía incluso se puede seguir dando, esa transferencia de datos, de resultados, de indicadores, se efectuaba de manera diplomática. O sea, le manda un oficio al ministro o a la ministra, y el ministro o a la ministra lo margina y se lo manda a la dependencia X, Dirección de Vigilancia Sanitaria, Dirección de Planificación, Gerencia General de Operaciones, Viceministros X o Y, así. Y ellos ven cómo hacen para recabar la información, ponerla en un CDI y devolverles el oficio al ministro y el ministro que lo mande. ¿Ok? Esa modalidad tiene la virtud, entre comillas, de que le saca la fotografía a los datos en el tiempo y oficialmente queda plasmado, autorizado, esos son los datos y punto. Entonces, el esfuerzo de alguna manera es algo puntual. Pero claro, desde el punto de vista de la oportunidad de esa información y de la confiabilidad de ella, pues se queda totalmente clavada en el tiempo. Y los datos, ustedes perfectamente saben, no son algo inmutable. Sobre todo cuando hay información que eventualmente se ha producido de manera reciente y está sujeta a una revisión de calidad. ¿Sí? Y te tiene que cambiar. Entonces, de repente, donde tú tenías 5 muertes por X enfermedad, ahora tienes 4. Pero tú ya lo publicaste, ya se lo mandaste a la OPS, ¿y ahora qué? Entonces, el hecho de utilizar este tipo de mecanismos basados en soporte físico tiene graves dificultades para poder sostener ese tipo de intercambio de información. ¿Ok? La siguiente modalidad, bastante usada todavía, es transfiriendo los archivos. No, 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 no me lo manden un oficio. Eso ya que, el oficio queda solo desde el punto de vista del intercambio burocrático. Pero los datos, envíemelos ya en una hoja de cálculo. Aquí, toda linda que yo le mandé con un formato lleno de macros. ¿Ok? Que complica más la vida que otra cosa. Pero ahí está el formato. Así hace Fondo Global, por ejemplo. Y también algunos de los bancos. No, 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 a mí no me manden nada. Yo quiero que me rellene en esta hoja de cálculo y está totalmente ya preparada para que yo vaya poniendo por aquí y por allá. Pero, por supuesto. ¿Qué implica eso? Que los datos yo los voy a tener que volcar. Que los voy a tener que ir trasvasando. ¿Ok? De un lado a otro. La transferencia es sencilla. Se utilizan herramientas muy corrientes. Antiguamente se usaba FTP. Que básicamente era un programita que yo le daba clic, abría la conexión con el servidor remoto y subía el archivo. Ahora eso lo usamos toda la santa vida con el drive. ¿Ok? O con Dropbox. Es lo mismo. Exactamente igual. Solamente que en vez de ser un programita llamado Pepito, es una página web. La que yo entro. O con el teléfono una app y yo le doy clic al iconito y estoy viendo un espacio de archivos compartidos. ¿Ok? Eso antiguamente se llamaba FTP. O, por supuesto, correos electrónicos, ¿verdad? Mándeme el correo electrónico, la hoja de cálculo tal. Y ahí se lo mandas con todos los datos. De nuevo, el problema grave que tiene ESU. Es, por supuesto, mucho más operativo que mandar CDs adjuntos a un oficio. Pero desde el punto de vista de la oportunidad de la información, de nuevo, se queda clavado en el tiempo. Si hay cambios, no los voy a poder incorporar o enviar sin que eso suponga un cierto perjuicio. ¿Ok? Y lo peor, peor, siempre es que eso siempre va a generar doble esfuerzo de las personas que preparan los datos. Tú tienes los datos en tus sistemas, en tus propias hojas de cálculo, eventualmente, si no tienes los datos en un sistema, y te va a tocar hacer copy, paste, copy, paste. Si no es que no tienes los datos directos así, y te va a tocar hacer un calculito previo antes de poner el datito en la hojita de cálculo que te mandaron. ¿Ok? Entonces, eso genera mucha, mucha carga de trabajo adicional y se debe evitar hasta donde sea posible. Eso cuesta muchísimo trabajo de convencer a las autoridades y sobre todo a las instituciones que te obligan a utilizar sus propias herramientas. ¿Ok? Lo mismo sucede con las paginitas web, que son muy lindas, ¿verdad? Y te dicen, no, esa hoja de cálculo que yo le mandaba, ya la quitamos, ya no, qué feo, qué horrible. Ahora tenemos un sistema, te vienen así con la olimpiada, ¿verdad? Tenemos un sistema que está en la página web Periquito y usted, es tan fácil que usted solamente ahí se conecta al sistema, este es su usuario y ahí usted solo digita la información o el ULE. Es exactamente igual que si me le dieran la hoja de cálculo y la mando por Excel, pues, o sea, es lo mismo. Me toca jalar todos los datos de mis sistemas propios e irlos poniendo poquito a poco en el sistema, que ojalá esté bien hecho y no cierres la sesión y todas esas cosas, porque muchas veces son sistemas un poquito hechos a la carrera por una consultoría que tenga la organización correspondiente y luego, si te he visto, no me acuerdo, porque no lo hacen el personal de tecnologías de información propios de la OPS o del BID o lo que sea, sino que contrataron un consultor, le seccionan el sistema y chao. Si el sistema no funciona, si de repente la gente empieza a protestar que no está tan bien hecho, como se espera, ya no lo pueden arreglar. Entonces, te toca sufrir ese trasvase de información y todas las problemáticas que el sistema tenga. De nuevo, esto probablemente es un poquito más ergonómico que el hecho de usar una hoja de cálculo, pero siempre tiene la... Digo ergonómico en el sentido de que si tienes que cambiar datos, el sistema de subida eventualmente lo soporta, pero el problema del doble esfuerzo no te lo quitas para nada. ¿Ok? Entonces, también este mecanismo eventualmente hay que evitarlo, aunque tengas que caer mal. El mecanismo bueno es el cuarto. Web Services Automáticos. Entonces, ¿qué es un web service? Bueno, lo vamos a ver con mucho detalle a lo largo del curso. Pero básicamente un web service lo que sirve es para que un sistema informático se comunique con otro sistema informático. Y no importa en qué están hechos. No importa en absoluto. Lo importante es definir técnicamente cómo se envían los datos, cómo se transforman previamente al envío, cómo se autoriza ese envío. Y a partir de ese momento queda establecido un puente de información entre los sistemas propios y los sistemas externos. A lo sumo, con una revisión que eventualmente alguien haga de que la información está ya completa. Ese mecanismo probablemente es el más complicado desde el punto de vista técnico de establecer. Te va a tocar agarrarte con los de informática. Nosotros, ¿verdad? Que a veces somos simpáticos, otras veces no. Porque sí, porque ya nos conocemos. Hay gente que es muy dinámica, muy dispuesta y otra gente que es todo lo contrario. Yo mejor no digo nada, mejor me voy, mejor digo que es muy difícil o que me incordia y ya, ¿verdad? Pero lo ideal es que con la gente de tecnología se trabaje en esa pasarela. Se tiene que exigir a la institución demandante de la información que tenga la apertura de establecer esa pasarela independientemente de que para otras realidades, porque siempre te salen con ese cuento, ¿verdad? Sí, a mí me pasaba mucho. El Salvador, qué chivo que tiene gente tan chispa, ¿verdad? Y que pueden desarrollar lo que haga falta y todo. Pero es que, que te digo yo, en Nicaragua no pueden. Porque ellos solo con hojas de cálculo trabajan. Entonces, entonces nada. Entonces haga usted un sistema que sea capaz de que le puedan enviar hojas de cálculo. Si es Nicaragua, otro país que tenga menos desarrollo tecnológico y para los que sí tenemos ese desarrollo, pues felicidad y aquí vaya paz y después gloria. ¿Verdad? Pero no, a veces es difícil y toca caer mal. Pero qué, qué, qué ventaja tiene al haber un web service que te olvidás, entre comillas. Solamente tienes que hacer una supervisión y ya. No tienes que hacer doble trabajo. No tienes que estar copiando y pegando de ningún lado. No te equivocas. No hay errores de dedo. De verdad, esto que les cuento es, es muy, muy relevante. ¿Sí? El modo en el que se envía la información verdaderamente es importantísimo. ¿Alguna dudilla, algún comentario sobre esto? ¿No? ¿Todo bien? Uno. Chévere. Bueno, al final de cuentas, todo ese esfuerzo que uno hace para enviar datos acaba en algún lado. Pero muchas veces uno ni se da cuenta qué hacen con ellos o cómo se puede explotar. Yo les he puesto aquí enlaces a los sistemas de consulta, de indicadores y demás, que tienen las diferentes instituciones que les comentaba anteriormente, que suelen ser demandantes de los datos, ¿verdad? Vamos a empezar de peor a mejor, ¿ok? Los resultados del fondo global. Los vamos a ir viendo, si quieren. Los resultados del fondo global no sirven para nada. Prácticamente son cuatro datos sobre los programas verticales que ellos impulsan, ¿verdad? Al rato le puedes poner algún filtro de país y demás, pero como pueden ver, la información no está actualizada. Al 2019 no hay mucho. Y, bueno, pues se dedican exclusivamente a lo que ellos se dedican, ¿verdad? Probablemente el peor, de nuevo volviendo al pobre comisca, ¿verdad? Que siempre toca la parte fea, la cenicienta de todo este asunto. Si ven, lo que tiene el comisca en este momento es nada. Literalmente, en su página web hablan de estadísticas, ¿verdad? Sistema de Estadística en Salud de Centroamérica y República Dominicana. ¿Qué importante sería esto? ¿Qué importante sería esto para la región? Así, pero en letras mayúsculas negritas. Pero no tienen absolutamente nada más aparte de estos cuatro gráficos. Esto a mí me parece verdaderamente una pena. Porque uno esperaría poder tener una comparativa multiindicador de series, de toda la información que eventualmente se le puede compartir a una institución de integración regional como el comisca y el SICA, ¿verdad? Esto para mí es insuficiente. Yo, que los quiero mucho, ¿verdad? Son mis amigos los que trabajan en la secretaria, en la secomisca, pero creo que deberían lograr algo más. Y de hecho, es algo que se ha venido, digamos, planteando desde hace años, muchos, muchos, muchos años, lo estoy diciendo como más de 15 años, tener un espacio, un observatorio dedicado a la salud en Centroamérica. Pero no, no lo han logrado. Ojalá que en algún momento lo hagan. Muy bien. Los que sí tienen datos, por ejemplo, obviamente la OPS tiene un sistema de consulta muy importante. Uno se puede ir por algunos de los temas, pero lo típico es ir a la visualización de indicadores y hacer una comparativa, por ejemplo, entre países. ¿Sí? Es lo típico que uno hace para que cargue. Se va a comparativa entre países y regiones. Puedes seleccionar el año que te guste y aquí puedes seleccionar los países que tú quieras. Por ejemplo, y están agrupados por regiones también, lo cual es interesante. Y aquí va reduciendo la tabla, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, así. Y aquí ya podemos poner algunas de las cosas que quiero. No, solamente quiero estado de salud. Estado de salud. Y ir filtrando cada vez por algunos de las informaciones que necesitemos. Vamos, por ejemplo, quitamos todo y le ponemos morbilismo. Si no salen datos es que probablemente no hay para ese año. ¿Ves? El último año es para el 2012. ¿Ok? Entonces uno puede ir haciendo algunas comparaciones y obtener toda esta información. Entonces la OPS, la verdad es que esta herramientilla está bastante decente. Tiene también algunos rankings y demás. El perfil del país también puede ser interesante. Por ejemplo, aquí vemos Bolivia. Podemos seleccionar El Salvador. Y te trae todos los absolutos indicadores que se tienen, ¿verdad? Y el año, por ejemplo, me imagino que no tiene para todos los indicadores. Pues miren, esto es una cosa que también es medio inquietante, ¿verdad? No puede ser que no haya datos actualizados para el 2018. O sea, estamos en el 2021. ¿Qué ondas? No, no, no. No hay derecho a que esto suceda. ¿Por qué es así? Pues hay muchos motivos. El BID, el BID y el Banco Mundial, el tema de la salud lo tocan tangencialmente porque son bancos, pues. Ellos se dedican sobre todo al tema más económico. Pero sí tienen sitios de exploración bien chivos. ¿Ok? Por ejemplo, este del Banco Mundial. Podemos navegar por país o por indicador. Vamos a hacerlo por país porque por indicador tiene sus misterios, aunque se puede. Salvador y te sacan, pues, una serie de gráficas bien chivas de toda la información. El perfil del país y el banco de datos lo podemos buscar aquí. Aquí están todos los indicadores. Eso sirve sobre todo cuando uno está haciendo algún tipo de investigación, ¿verdad? Temas de salud, pues, tienen algunos indicadores importantes. Aquí dice, da un fallito. Se lo digo porque si ustedes, por ejemplo, quieren sacar en la base de datos de estadística de salud, le puede dar un error. Le sale ese error, pero no se preocupen, le dan para atrás y ya tienen esa base de datos seleccionada. ¿Ok? Aquí ustedes ven que tiene, ya está marcado. Tienen cuatro cosas. Tienes que seleccionar la base de datos. Tienes que seleccionar, voy a borrar la selección. Para que no salga todo. Dice, bueno, muy bien, ya tienes la base de datos. Ahora tienes que seleccionar un país, una serie y un periodo de tiempo. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, quiero el Salvador. Ya tengo el país. Puedes seleccionar varios, ¿verdad? No hay ningún problema. Por ejemplo, Salvador y Costa Rica. Una vez que ya tienes el país seleccionado, aquí ya te marca. Ya tienes seleccionado el país. Ahora, ¿qué serie querés? Hay un montón. ¿Elas va a recuperar? Adelante, adelante. Perdón, es que lo interrumpa. Adelante. Mil disculpas. Fíjese que nosotros este día tenemos clases de las 7 hasta las 6 y 10 de la tarde. Sí. Y 12 y 20 terminamos. A la 1 tenemos la otra clase, ¿verdad? Entonces, recomendarle eso porque no sé cómo vamos con lo del tiempo. Sí, 12. Queda un minuto, escaso. Ok. Yo tengo adelantado. Listo, entonces. Sí, sí, no te preocupes. No nos atrasamos mucho. Y aquí seleccionas la serie y seleccionas el tiempo. Y listo. Ok. Y el último indicadorcillo, así que les enseñé, de determinantes del BID. Eso, por supuesto, ustedes lo pueden hacer. No hay ningún problema. Puedes ir por país o por indicador. Ok. Aquí sí puedes seleccionar, por ejemplo, en el panorama social y seleccionar, por ejemplo, pobreza, desigualdad y vivienda, aguasenamiento, que son determinantes sociales que pueden enseñar. Tener interés en buscar. Muy bien. Y la última diapositiva, por eso ya vamos terminando. También me tomé la molestia de buscar las, digamos, el panorama de estadísticas, de herramientas estadísticas más interesantes para la pandemia de la COVID-19. Ustedes lo pueden ver. A mí probablemente la de las que más me gusta es la de la OMS y la de Google también está bastante bien. Sobre todo ahora que estamos viendo la vacunación. Lo único, lo único que yo reprocho a todas estas herramientas es que ninguna toma en cuenta la efectividad de la vacuna que se está poniendo. Entonces, eso es falso. O sea, se me dicen, ah, sí, tú ves China y está todo el mundo ya doblemente vacunado. Sí, pero con la Sinovac. Entonces, ahora la Delta está haciendo estragos en estos países. Y bueno, incluso está haciendo estragos en Israel, ¿verdad? Entonces, tampoco es que sea la panacea el tema de estar completamente vacunado, ¿verdad? Que tengas inmunidad de rebaño. Hay mucho que discutir ahí. Reflexión final y terminamos, para que tengan tiempo para poder almorzar. Lo que les contaba. ¿Cómo se transmiten los datos? ¿Qué compromisos se establecen entre los organismos multilaterales y las instituciones que son encargadas de proporcionar información a cambio de algo? Es muy relevante. No tanto como lo que se comparte, por supuesto. Los datos tienen mucho más protagonismo. Pero el mecanismo que se utiliza para transmitir la información es importantísimo y debe reflexionarse. No se le puede dejar, perdón que diga las cosas de esta manera tan cruda, pero no se le puede dejar a la máxima autoridad, que eventualmente no es especialista en el tema, son salubristas, etc. No se le puede dejar la responsabilidad de que simplemente con la plática que tengan con el representante local de la OPS o lo que sea, cómo se va a transmitir la información. Tiene que haber una consulta técnica al más alto nivel y una decisión en función de dónde están los datos y cómo se pueden transmitir de la manera más eficiente posible. En función de eso, esa transmisión o ese acuerdo va a impactar en costo y hay que valorar el tiempo de las personas a la hora de hacer, valorar económicamente el tiempo de la gente a la hora de hacer copy-paste. Va a impactar en la oportunidad, qué tan actualizados están los datos y va a impactar en la confiabilidad. Es decir, si los datos pueden cambiar o si los datos pueden tener errores, cómo van a poder ser subsanados esos errores, ¿ok? Fundamental. Y la última reflexión que yo les quiero compartir el día de hoy, no importa cómo nosotros mandemos los datos, si nosotros le mandamos datos que no tienen validez, que son inventados, y eso lo estamos evidenciando, por ejemplo, con la COVID en muchas casas, se mandan datos que no son veraces, que están maquillados, pues, y eso lo sabemos todos y todas. Eso definitivamente tiene una consecuencia muy grave para el mundo entero. En verdad, se oculta, se opaca la información de la mortalidad X o de la morbilidad Y para quedar bien, para dar la sensación de que todo está perfecto y eso no debe hacerse, ¿ok? En esos casos, en mi opinión y por la experiencia que yo tuve en el ministerio, probablemente llegaron algunas circunstancias en las que se tenía información que estaba asesgada o incompleta. En esos casos, muy probablemente es mejor tomar decisiones por intuición a tomar decisiones por mala información. Se lo digo con mucha honestidad. Pero, por supuesto, de hecho, de eso va toda la asignatura, ¿verdad? Procuremos estar bien informados e informadas para que las decisiones sean correctas y oportunas, ¿verdad? Pero en caso de que las cosas se tuerzan, definitivamente hay que tener cuidadito con eso. Y listo. Les agradezco mucho su participación, su presencia. Yo subo el videito de aquí a nada y quedo a vuestra disposición en el chat y, por supuesto, en el foro que se abre de aquí a un ratito. ¿Vale? Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el sábado que viene. Cuídense.